No le gusta perder tiempo, el señor va directamente al grano, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido No se distrajo con más nada, el señor hermano querido va a lo que vino Dice la escritura que el sembrador salió a sembrar A sembrar y era tan avispado hermano, me parece ver el sembrador con un hueco en el saco Y por donde quiera que iba, iba regando semillas porque él salió a sembrar Y encontró el camino y ahí lo llenó de semillas